Así será el skatepark, que se comenzará a construir en solo días en el parque de Buenos Aires de Punta Arenas. Un proyecto que comenzó a visualizarse desde hace cuatro años atrás y que ahora es toda una realidad. El proyecto del skatepark nace en el 2017, que fue el año en el que se aprobó por parte del Consejo Municipal este proyecto perteneciente al Comité Cantonal de la Persona Joven. Es muy importante saber que los recursos son provenientes del Consejo Nacional de la Persona Joven, del presupuesto que entra por parte del Gobierno Central. El 22.5% es destinado a los diferentes comités cantonales de los diferentes cantones de nuestro país. Tener espacios enfocados para juventud es el gran objetivo de estas inversiones. Es un proyecto que tiene un valor de 20 millones. Este es el presupuesto que ha destinado el Comité Cantonal de la Persona Joven para el mismo, teniendo en cuenta que dichos recursos, como ya lo mencioné, son provenientes de la ley, la ley 8261, que esta ley viene a respaldar todos los espacios de dispersión que debe tener la juventud en los diferentes cantones. Y es así como se está formando y se está fomentando también el deporte en nuestros jóvenes. El proyecto ya pasó varias fases y ahora solo queda comenzar los trabajos, que se realizarán en el parque de ese cantón. Ya estamos a pocas semanas de contar ya con el proyecto por acá. Ya la empresa fue adjudicada, pasó todo el proceso en SICOP, donde tuvieron la oportunidad de participar más de cuatro empresas y al final el mismo sistema es el encargado de escoger cuál es la empresa que se iba a quedar con dicho proyecto. Para los impulsores contar con una obra de este calibre es motivo de felicidad. Estamos ya muy contentos de verdad de trabajar por nuestra juventud, de llevar a cabo todo el proceso que ha conllevado este proyecto y bueno, ya hoy por hoy se están viendo los frutos de lo que en pocas semanas va a ser el proyecto del skatepark aquí en el Parque Central de Buenos Aires. En pocas semanas, Buenos Aires de Punta Arenas contará con su skatepark. ¡Gracias!